bendiciones mis amados hermanos me enviaron un vídeo donde y después junto con el vídeo un audio que dice lo siguiente mira feliz peña serte literalmente lo que me enviaron mira felipeña la mujer de bla durán con otro dice el audio que si me obligan y es necesario yo solamente pongo ese audio y el vídeo se ve de la mujer de bla corriendo con una persona por prudencia y porque yo soy amigo de esta persona pero también soy amigo de blas yo no quiero pasar el vídeo hasta que yo no converse hasta que no hable porque quiero escuchar la voz de la madre hermana que me llame porque he estado llamando todo el día la madre hermana esposa de blas entonces este es un problema muy serio porque si eso es cierto que esta mujer tiene ese hombre entonces aquí hay problema porque entonces que no garantiza a nosotros que que ya esté atendiendo al amado hermano como se debe aquí yo estoy hablando con aquí lo que me preocupa es el amigo el amigo que se haya que o sea que ni siquiera que todo esto puede afectar cuando le digan que todo esto que está sucediendo los hijos han tenido ustedes han visto que yo he publicado varios vídeos han tenido varios contratiempos con la esposa de él ellos me dicen a mí que no le interesa esa casa donde blas vive ellos lo que quieren sacar su papá de ahí lógicamente entonces me dicen vamos a poner una carilla en la policía porque ya nosotros le pusimos una enfermera después que le pusieron la enfermera dicen los amados hermanos que está mucho mejor claro yo en los últimos tiempos en honor a la verdad que yo he ido a verlo el amado hermano está en mejores condiciones claro que sí entonces yo he tratado de comunicarme con la hermana para que ella me explique todas estas cosas que se está diciendo ese vídeo donde ella aparece corriendo yo lo tengo me lo mandaron y también tengo todos los audios donde los hijos lo que pasa es que a mí no me gusta publicar vídeos porque yo mira a mí me mandaron un vídeo ayer donde mataban dos el mira ahí te mandó mataron dos ahora mismo yo no publico ese tipo de vídeo de tragedia vídeo de sangre es que no que a mí me hace daño ese tipo de cosas entonces que una mujer corriendo por un patio yo no soy partícipe de que ese tipo de cosas se publiquen yo lo estoy comentando porque necesito como amigo como amigo de blas durán necesito una explicación yo necesito que la hermana hermana que es mi amiga también me explique si eso que están diciendo es verdad y que se aclare todo esto porque si eso es así entonces blanco la tiene que ponerle ponerlo en cuidado de alguien y ahí tiene que haber algo yo le dije a los hijos de la digo pongan una querella y lleven las pruebas que ustedes tienen porque es bueno que nosotros todo lo que vamos a decir lo hablemos con prueba mis amados hermanos nosotros tenemos que tener prueba de todo lo que decimos no podemos hablar nada el vídeo lo que yo veo es que ella va corriendo junto con otra persona que no sé quién es pero tampoco eso indica que ella tenga se adultera sino que va corriendo con otra persona y ellos dicen que ese es el marido y que hay amenaza y que ellos dicen que el marido de ella de la esposa de bla lo está amenazando entonces este es un problema que ustedes no se imaginan qué dimensión tiene porque aquí lo que yo lo único que yo estoy viendo de la salud del hermano mío de mi hermano bla ellos por favor me pidieron que yo me hiciera eco de todas estas cosas que están pasando yo como amigo de bla tengo también que decirlo para qué para poner en alerta porque también pueden hacerle un daño a los hijos de bla y quedarse todo callado porque de eso se trata en este país en alerta de que bla no está solo de que incluso si eso está sucediendo entonces la madre hermana tiene que pedir perdón como cristiana que como una mujer de dios yo creo que ella tiene que dar el frente ella tiene que dar el frente y explicar todo eso y enseñar el hombre con el que ella estaba corriendo porque nosotros yo mismo no estoy dispuesto a que me a que mi amigo y mi hermano que sufre padece de una enfermedad de parkinson se estén burlando de él mis amados entonces esto es un problema muy serio yo estoy haciendo este vídeo porque los hijos me pidieron me mandaron toda la prueba me mandaron el vídeo para que yo lo publicara lo que pasa es que yo no publico vídeo amado yo no publico vídeo de que mira que mataron este no yo no publico vídeo y audio tampoco me gusta publicar yo hago los comentarios el que quiera querer que crea pero esta es una situación que a mí me tiene tenso porque porque está el amigo por el que yo soy capaz de cualquier cosa y voy a llegar hasta las últimas consecuencias y mañana la madre hermana debe de darme una explicación por eso yo hice este vídeo también para que ella aparezca porque estoy llamándola hace cinco horas y no me comunico con nadie y no quiero ni siquiera ir a la casa porque porque no sé qué es lo que está pasando por allá pero porque estoy trabajando mucho si no mañana saco un tiempecito y voy es bueno que esto se aclare vamos a pedirle al altísimo que esta mujer dé la cara y explique todo lo que está sucediendo bendiciones bendiciones